Puerto Aldea es una pequeña localidad costera ubicada al sur de la playa grande de Tongoy. Aquí es donde se desarrolla desde hace unos meses el proyecto BioSalic, destinado a determinar la factibilidad técnico-económica de la producción de biodiesel, utilizando como materia prima la salicornia, vegetal cuya principal ventaja es su tolerancia al agua salada. La iniciativa es impulsada por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Serena en colaboración con los Departamentos de Ingeniería de Minas y Química y además cuenta con el apoyo del gobierno regional por medio del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC. Significa cumplir buena parte de su misión de responsabilidad social, de su compromiso con la región y con el país, de su compromiso también con aquellos problemas que son los más relevantes de la sociedad contemporánea y que tienen que ver con el bienestar social. Es una muy buena conjunción este trabajo entre la comunidad local, el gobierno regional, Universidad de La Serena y el desarrollo de la investigación en nuestra institución. En su parte operativa el proyecto busca cumplir con tres componentes principales, la obtención de un volumen de masa vegetal, la extracción de aceite y la producción de biodiesel. La materia prima o la materia vegetal que se va a utilizar no compite por ejemplo con el uso de agua dulce, por ejemplo en esta región que es tan escasa, y con el uso no compite con el uso de materia vegetal que se ocupa para comer, comestible. Lo principal que se pensó en un inicio del proyecto, a diferencia de otros proyectos, era desde un principio trabajar con la comunidad, en este caso Puerto Aldea, para hacer una transferencia ex, durante y después del proyecto, para que ellos puedan aprender a generar biodiesel con la planta piloto que fue instalada acá en el galpón de Puerto Aldea, y después yo lo puedo utilizar por ejemplo en sus máquinas. Biosalic tiene un fuerte componente social, ya que incorpora en gran parte de las actividades operativas a la comunidad de Puerto Aldea, convirtiéndose así en una importante oportunidad de desarrollo para esta localidad. Es muy bueno este proyecto, muy bueno y sobre todo si que lo hayan hecho acá en Puerto Aldea, porque acá siempre llega casi lo último, así que ahora estamos súper contentos en ese sentido. Sí pues se va a dar bastantes costos, porque acá nadie vende ningún tipo de combustible, así que ya se abarra el viaje, ustedes saben cómo está el tema, el camino y todo, se desablaría mucho el costo. Hasta el momento el proyecto cuenta con 3.800 plantas, las que serán llevadas a un terreno donado por bienes nacionales, con el objetivo de alcanzar una producción de 7.000 ejemplares, para realizar las pruebas y definir el óptimo para la producción de aceite, el cual una vez extraído, pasa a la planta piloto de biodiesel, la que puede producir hasta 300 litros de biocombustible al día. Este proyecto es muy interesante porque es de investigación aplicada, donde se puede palpar qué efectos va a tener esto en la comunidad o en una posible actividad comercial, y es muy relevante también porque se está traspasando conocimiento a la comunidad de Puerto Aldea. Los resultados de este trabajo estarán confirmados en el mes de mayo del 2014, fecha cuando se espera entregar a la región de Coquimbo antecedentes claves para lo que sería una nueva alternativa de desarrollo económico de la zona, alcanzada gracias a la investigación aplicada, desarrollada por la Universidad de La Serena en la pequeña localidad costera de Puerto Aldea.